El día que me convocaron para reemplazar a la profesora de matemática estrenando mi título docente, con la emoción y la alegría de estar en el primer trabajo en el ámbito que elegí y para el que me formé, el director de la escuela me acompañó al aula. Mientras caminábamos dijo, ahora aplicará lo que aprendió en el profesorado. Todos estos estudiantes tienen que aprender la matemática que usted enseña. Y agregó, dije todos. Abrió la puerta del aula, con un gesto amable me invitó a pasar y se fue. Entré y vi 36 pares de ojos que me miraban. El todos del director resonó fuerte en mí. Y ya estaba en la docencia. Como estrategia de desarrollo, me gustaba destacar aspectos de cada concepto que enseñaba. El recurso de los lápices de color había resultado útil para mis apuntes en el tiempo de estudio y quería compartirlo con los alumnos. En una clase, mientras escribía con tizas de colores en el pizarrón verde, un alumno que habitualmente se entretenía mirando hacia la ventana, lanzando papelitos o molestando a la compañera, dijo, use otra tiza, profesora, siempre trae esas usted. Entonces, interpreté que se refería a que yo usaba trozos pequeños de tiza, por lo que cambié por un trozo de mayor tamaño. Cuando escribí, repitió lo mismo, aumentando el tono de disgusto, hasta casi agresivo. En el recreo, conversé con él. Me confirmó que padecía discromatopsia congénita. Esta anomalía de la visión, también llamada daltonismo, es más común en los varones que en las mujeres. El ojo es ciego al color. Desde que abren sus ojos a la vida, ven la realidad sin colores o con algún color. Están desafiados continuamente, puesto que en la mayoría de las referencias usamos color. Semáforo, señales de peligro, luces en los cargadores de batería, las boletas de las elecciones. En la actualidad, se han desarrollado lentes que son útiles para algún tipo de discromatopsia y permiten destacar un color entre otros. Desarrollan normalmente su vida, mientras construyen su propia paleta de colores. Tengo que enseñar matemática. Matemática es bella, es desafiante, es divertida y es fácil, ¿no? Es la poesía de las ideas lógicas, dijo Einstein. Es una ciencia de relaciones, patrones repetitivos, lenguaje simbólico. La observación es importante y hay alumnos que no ven lo que yo veo. Dirigimos los ojos al mismo pizarrón y no ve lo que yo veo. El todo del director siguió resonando en mí. Hasta hoy, aún fuera de las aulas, reflexioné sobre el tema. ¿Todos vemos los colores en el arco iris? ¿De qué color son las flores del jacarandá, las luces del atardecer? ¿El cielo es azul? ¿Y si escribo con tiza blanca sobre pizarrón verde o negro, o uso marcador negro sobre superficie blanca, todos ven como yo veo el desarrollo de ecuaciones y teoremas, y el maravilloso entramado de las soluciones analíticas en la página del libro? El docente recibe su título y empieza a aprender. En matemática los problemas se resuelven uno a uno, como en la vida. Acepté el desafío. Me propuse sembrar esperanza y tratar que se aprenda lo que me corresponde enseñar. El aula es un recorte de la realidad. Cada niño, adolescente, joven, adulto que llegue al aula llega con sus saberes, sus ilusiones, sus alegrías, sus angustias, sus miedos. Si estoy atenta a la mirada del otro, descubro tempranamente su interés o su desánimo. Y allí puedo alentar a un paso atrás para desandar aprendiendo. No es castigo. No es debilidad. Repetir o rehacer lo hecho para mejorarlo. O puedo animar a un paso adelante y lanzarlo a logros nunca esperados. Desde la mirada descubrí que se puede alentar, animar, acariciar o mostrar desagrado o hastío. mirar, mirarnos, mirar lo necesario y lo superfluo. Mirar la vida. Aquel día de mi camino docente vi a los alumnos. Con el paso del tiempo aprendí a mirarlos. Ellos me enseñaron. Aprendemos unos de otros. Estamos hechos de retazos. Son los aprendizajes que vamos haciendo junto a los que nos encontramos en cualquier lugar. Descubrí otra forma de entender al mundo. Más allá de las diferencias, nos une algo mayor. Somos distintos, siendo iguales en dignidad. Estamos todos en este planeta, contando las vueltas que damos al sol. En este tiempo breve, único, que tenemos para vivir. ¿Miramos la vida?